Chávez te informa con Carlos Chávez Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes tener en ese problema que llevas Jesús está aquí, Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y me puede oír Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes tener en ese problema que llevas Jesús está aquí, Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y me puede oír Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí, Dios está aquí Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes tener en ese problema que llevas Jesús está aquí, Dios está aquí Si tú quieres le puedes seguir Chávez te informa con Carlos Chávez